¡Suscríbete al canal! Cuando salgas de aquí, vas a ir a dejar cojo a un chofer. Claro. ¿Así? Sí, así de siempre. ¿Cuánto te vas a ganar? 300 soles. Eso es para dejarle cojo. ¿Has pensado ya cómo le vas a dejar cojo? Obvio, claro. ¿Cómo? ¿Cómo se lo mete acá? ¿En la rodilla? Sí, en la rodilla, pero atrás. ¿Por detrás de la rodilla? Claro. ¿Le vas a rajar el tendón? Me metí el cuchillo, metí un puntazo acá. Me paro a su costado, como él no me conoce, como él no sabe que yo le voy a hacer daño, se lo mete y punto. Yo tengo que caminar un par de pasos largos y de ahí a comienzo a correr. ¿Te reconoces como sicario? Claro. ¿Tú? Igualmente. Yo tengo un buen tiempo en esta vaina, en el sicariato. 22 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34 años. ¿Tú cuántos años tienes? Tres, siete. ¿A cuánta gente has matado? Ocho o nueve. Ocho o nueve personas. ¿Y a cuántos has ajusticiado? Muchas. Yo no recuerdo, porque ha sido un... Ha sido varios. ¿A ti te llama la gente y te encarga un trabajo? Claro. ¿Y ese trabajo puede ser sangre? Siempre hay sangre. ¿A cuánta gente has matado? No tengo dedos para contar, pero a mí me pagan para matar. Trabajo es trabajo. Para hacer este trabajo hay que ser frío. Frío de frente. Nomás sacas el fierro y pum, pum, pum. ¿Recuerdas la primera vez que lo hiciste? Sí, cuando tenía 15 años. Me pagaron 500 soles y me dieron cuatro chamas de coca. ¿Cuánto vale para vosotros la vida de alguien? Lo que pague. ¿Qué nos da las armas? ¿Uno se lo compra? Uno lo compra, ahí en el mercóndero. Por ejemplo, una glock, una 9 milímetros, te está costando 500, 600 soles. ¿Cuándo empezaste a llevar esta vida? A los 14 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la necesidad. ¿Por qué no trabajaste en otra cosa? Estaba trabajando. Como se llama, vendí caramelos, turrones. Mi papá me pegaba. No iba a mi casa una semana, 15 días. Y de ahí comencé al mundo de inhalar. ¿De arrocar? ¿Pegamento? Es lo que me gustó. Me gustó, estaba ahí. Y de ahí nos pusimos todos drogados, nos íbamos a robar así la vida de nosotros. ¿A dónde tienes que ocurrir? A lo más fácil. ¿Matar es fácil? Si eres frío, fácil para uno. La gente que os contrata tiene dinero. Claro. Para eso no contrata, ¿no? Nunca vais a tener ese dinero, por mucho que matéis. Claro, porque el dinero que nosotros nos paguen es poco, ¿no? La suerte es lo que nacen en cuna de oro, pues. Que no tienen esa necesidad que uno, ¿cómo se llama? Necesitan, ¿entiendes? Un desayuno en la mañana, otros lo tienen, ¿sí? Y lo comen, pero otros, el que no tienen, hasta el pan seco lo comen. Nosotros hemos visto, comen buena comida, se mete un par de cucharadas a la basura, a cambio nosotros, para comer esta comida que ellos están botando, nosotros luchamos, de chiquitos, sufrimos. Ahora que nosotros nos ganamos nuestra plata, ahora nosotros comemos iguales que ellos. Así es la vida de la calle. Así es la vida de la calle. Sobrevivir. 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 No lo puedes llamar vida. No. Es vida lo que estoy llevando ahora, no es vida. De robar, hacer daño a la gente, de drogarme. No, no es vida. Uno mismo se mata. Se va matando poquito a poquito. En cero, de Movistar Plus.